Oye, esa reflexión estaba buenísima. Por eso es que la gente también son chulos con nosotros. Ellos dicen que ustedes salen como locos y salen después serios, y después salen criándose. En una salen bailando. Es que no podemos hacer lo mismo. Hay que cambiar, hay que variar. Los cambios son buenos, pero... Saber hacerlo. Por eso somos originales. No, a ti no. Yo no dejo. Esa cadena que tú tienes amarrada en los pies. Aquí en los pies yo te tengo amarrada. El que me dice que quiero esa para mi programa. Me dice, no, ella está amarrada en los pies ya. Ya esa no se puede salir de aquí. Oye, pero yo no sabía que usted me había amarrado. Ah, para que sepa. Ay. Es una cadena que no hace ruido. ¿Qué? Digo que se siente. Sí, porque ella va contra nosotros. Ah, con sensores que se trabaja. Ella va con nosotros, ¿de qué? ¿Y enamorada de tu piel? ¿Eso no es que tú no estás maltratada? No. Ay, porque es que esa cadena... Ya le dimos la orden. No me la maltrate la piel, porque tiene que tener exactamente así. Ay, mi piel es muy delicada. No, que si va esa pie marchitada te mochan la mano. ¿Qué pasó ahí? No, ni preguntas. ¡Fua! Sí. ¿Y qué yo hice? ¿Ya? No es... Aquí está tu cama. Mejor vamos a disfrutar ahora de los niños en las comedias. No, ¿y por qué para allá? ¡Claro! Para mí. Pero claro, claro, claro no es un asunto que... ¡Fua! ¡Fua!